Música 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 Viene una china La trajimos de allá a la china A la china esta Que ya La están dejando bien maquillada Bien A ver que voltee la china A ver Ahí esta la china Ya la están dejando Bien arreglada Ya Este fin de semana se la paso Juro de festejo El viernes fue con un médico Y ahora unas cejas Que nombre Hombre Pero esta La cumpleañera hoy cumple Quince años dice Pero pues Quince Vamos a ver ¿Cuánto cumples amor? Treinta y cinco ¿Cuánto? Treinta y cinco ¡Ay! Treinta y cinco ¡Ay! Treinta y cinco Bien a gusto Bien a gusto Ya esta lista para irlos ahorita A comer ahí con Lupe Bueno Voy al restaurante Ya esta lista Es más que se durmió Y ahorita vamos a ver Me voy a tomar unas fotos No tengo lashes falsas Voy a ir a agarrar unas Pero quiero tomarme unas fotos aquí Aquí Como tipo modelo A ver si que me sale Para que ustedes me miren un poco diferente Porque El video de ayer El que miraron Está un poco Jenny va a tomarme fotos ¿Ok? Miren La china Ok Entonces Ahí vamos Bueno Aquí estamos comiendo A ver que cambió la voz Aquí estamos comiendo Aquí estamos comiendo ¡Ahhh! Treinta y cinco años ¿Ves lo que se está aventando? ¡Ay no más! ¡Ay no más para la dieta! Es poquito Jay ¿Qué estás comiendo? Andrea también Andrea ya comió su producto Ya agarró fruta Y Jenny esta dieta Dice que Sushi Esto es Un tachito Ya me la dieta también ¿Cómo ella está comiendo las uñas? ¡Sushi! 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 Y ya pasadero No come nada ahora Pero así Aquí está Lupe Entonces Festejando el tutorial Lupe 35 años 35 años Que no se bañen Ahí vean Cinco minutos después Vean Como siguen Ahí va Ella lleva el platito La compañera Mami Ella ya acabó Mami Mami No 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 Va No Va Var La La Ya viene, ya viene El youtuber más famoso? El youtuber? Jay, say what's up To the vlog Say peace What's your peace sign? Nothing Drea, oh wait no that's not Drea Drea say what's up Say what's up What's up Right now my mom's taking a photo My sister Emily Say hey Say hi Say hey Say hi Say hi Say hi Come on Come on Come on Come on Come on Stop Airball Andrea Get over here Come here Come on Not too much Not too much Let her go Don't let her fall Here we are We are Jenny's cam The more famous, more popular, more pretty daughter of the family Just kidding Huh And she's like when she feels bad Here A bird is going to come in Hey 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 Build a nest, right? My hair My hair is Chinese And they're hating on me Eating? They're hating because Jose has no hair My mom My mom has Red hair Do you want to turn them? I don't know I don't know I don't know Halfways Drea has her hair cut That's when guys lose their hair Sup you guys We're back at it again With this family Once again Um I am the most popular Most prettier Most Awesomer daughter Ever Right now we're at the park I'm on Haisley's stroller And I'm tired Right now the kids Valerie I think that's Drea And They're gonna get me My eyebrows done It's only $8 And I get my upper lip done So that's like $12 But I'm waiting till I get paid It's so dark Mommy Daddy Where? Where... Daddy Where... Sounds Israel Oh my gosh Her head with me Happy birthday to you найh Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Lupe, happy birthday to you. Estas son las mañanitas que cantaba el reino. Vamos, ay sí, despierta, nupe despierta, mira que ya amaneció. Ya los maravillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placeros en visitarte. Ya que me amaneciendo, ya la luz del diablo dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! No voy. Él pensaba que era pastel. ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Muérdele tú a la esquina mejor! ¡Tú sola! ¡Tú sola! ¡Muérdele! ¡Muérdele a la esquina! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¿Es... Y no se aprovechen aquí en todo el tiempo que la están ahí... pegando! ¡Muérdele! 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 ¡¿Te dicen Plastilina?! ¡Si nada pasó! ¡Muérdele! ¡Muérdele! ¡Ve, ve! No me vas a quedar en el camino. Ella no fue. Jesus. ¿Qué tienes? A ver, agüera, agüera, agüera. ¡Amban, dame! Daddy, ¡Amban, dame! ¿Sí? ¿Sí está duro? ¡Está duro! ¡Sí! ¡Amban, dame! ¡Amban, dame! Sí, sí está duro. ¿Puedo ir? Oh, I did your makeup for nothing Cortenlo ustedes Porque me voy a ir a lavar la cara Todavía hable y abre La cámara está apagada Aquí dice que la cumpleaños ya se me enojó No, le estaba diciendo Que para el día de su cumpleaños Lo voy a embarrar porque yo nunca les he hecho eso A todos ¿Vas a tener el corazón de hacerme eso? Oh my Tú sí tuviste el corazón de hacerme No, me dijo Jenny Jenny me dijo que te hiciera No Digo no estaba aquí si no me hubieran atendido Ryo Era el único que me atendieron en mi cumpleaños también Ya pues ya valió Ya me lo sentenciaron, ya valió No 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 No